En la primera entrega de esta serie, el amor como fundamento doctrinal, presentamos diferentes aspectos de la importancia del amor en la vida de la Iglesia. Como es un tema muy amplio y uno de los que más me gusta a mí, porque es de vital importancia para la vida de la Iglesia, hoy vamos con la segunda parte, sí, el amor como el fundamento principal de la doctrina cristiana. Así que veamos este estudio y prepárense para tomar nota. El amor, madre de toda la doctrina, segunda parte. El amor tiene diversas etapas. El amor es la base de todas las doctrinas y el principio, incluso de nuestra salvación, porque somos salvos por amor, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan establece el amor como la señal de la salvación y expone que por amor Jesús ofreció su vida por nuestros pecados. Después de haber analizado los capítulos anteriores, vimos la importancia del amor en la doctrina bíblica. Hoy nos disponemos a ver las diversas etapas del amor, pues el corazón del cristianismo y el fundamento de todas las doctrinas cristianas que por eso dice 1 Juan 3.14.15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a el hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Primera de Juan 3.14.15. La primera etapa del amor. El amor produce el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y con este recibimos la primera porción del amor que, como una semilla, tiene que germinar a través del crecimiento en Cristo. Recibir a Cristo es recibir el amor encarnado, pues sin entender ni comprender nos da gozo, paz, alegría y sobre todo un tremendo deseo de compartir con otros el amor de la salvación. Por eso dijo Jesús, de cierto de ciertos digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es nacer en amor. Es el primer amor del cual habla Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y es la experiencia redentora. Está en Apocalipsis 2.4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ya es la primera sobra. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelado. Entonces, ese primer amor es el que nos motiva no solo a convertirnos, sino a una vida fervorosa y de entrega, donde a veces, en nuestro deseo de compartir ese amor con otro, cometemos errores, porque caemos pesado al tratar de imponer lo que sentimos, porque es un amor que nos mueve. La segunda etapa del amor es la metamorfosis. O sea, descubrimos que a través de la plenitud del Espíritu Santo recibimos un bautismo de amor con la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones. Dice la palabra que cuando somos bautizados, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor nos impulsa a darnos, desprendernos y entregarnos, como hizo la iglesia primitiva, que lo daba todo, sin esperar nada a cambio. Somos conscientes que el Espíritu imparte carismas o dones. Mencionado todo en la primera epístola de Corintio, capítulo 12. Pero la norma que regula esos dones, que son nueve, es el amor. Por eso Pablo, en el capítulo siguiente, nos habla del amor por excelencia, que regula la manifestación de todos los dones. Y dice en Primera de Corintio 12.31, procurar pues los dones mejore, mas yo os muestro un camino más excelente. Cuando andamos en el Espíritu, indudablemente que tenemos que andar en amor, porque es imposible vivir en el Espíritu y desconectarnos del amor, porque al fin y al cabo, Dios es amor. Efesios 5.2 dice, y andad en amor, andad, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que debemos de darnos como Cristo se dio. En Primera de Juan 4.7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ahora fíjense en el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tercer etapa del amor. El amor es un mandamiento imperioso y obligatorio para el cristiano. No es algo optativo, ¿no? Esta forma, esta forma de amar, se llama amor por la fuerza. O sea, somos conscientes que aunque nos cueste amar, o nos da trabajo amar a ciertas personas que nos caen mal, o nos hacen daño, porque los consideramos nuestros enemigos, hay que amarlos aunque no tenga gana. El Espíritu nos revela que andamos mal cuando hay enemistad hacia los hermanos o hacia los enemigos. Y la palabra confirma que nuestra conducta, cuando no amamos a todos, aún a los que nos caen mal, está fuera de orden. Pero debemos darle importancia, no a nuestros caprichos y sentimientos, sino obedecer al Espíritu. Y aunque nos cueste trabajo, amar a los que no nos aman. Porque Jesús dijo, ¿qué recompensa tiene si amas a los que te aman? Así que el amor más hermoso y más grande y que envuelve sacrificio es el amar a los enemigos, hacer bien a los que te aborrecen y bendecir y orar por los que te calumnian. Estos son principios bíblicos fundamentales. Al encerrarnos en una actitud negativa, hasta personas que nos ofenden, nos hieren, nos desprecian, caemos en una de estas dos alternativas. O nos volvemos egocéntricos y contristamos al Espíritu Santo cayendo en carnalidad y niñería espiritual, como dice Primera de Corintios 3.3, o nos sobresponemos a nuestros propios deseos y caprichos y obedecemos el mandamiento de Dios, dando amor, aunque nos cueste trabajo y esfuerzo, y no tengamos ganas de hacerlo. Primera de Corintios 3.3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disenciones, no sois carnales y andáis como hombres. Y para concluir, quiero usar la palabra del Maestro Jesús cuando dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los pecadores? De manera que el amor que tiene más valor es aquel que cuesta más sacrificio y es el orar por nuestros enemigos, por los que nos odian y tienen rencores, y superarlo. Y esto da paz al corazón. El amor nos engrandece. Es el que se da a los que no queremos, a los que no son nuestra familia, a los que rechazamos o odiamos. Cuando podemos vencer nuestro propio capricho para dejar a nuestro espíritu obedecer el mandato del Señor, eclipsando nuestro yo, exaltando su señorío, entonces alcanzamos esta maravillosa dimensión de un amor que excede todo conocimiento. Amamos no porque queremos, sino porque Jesús lo ordena, porque todo lo que hagas tendrá tu recompensa. Si lo hago para el Señor, aunque no quiera y me cueste trabajo, Él nos glorificará y nos ayudará. Sobre todo, amémonos unos a otros profundamente, porque como dice Primera de Petro 4.8, el amor cubre multitud de pecado. Y como conclusión, hay otras etapas y formas de amor, pero descubriremos algunas en otros capítulos. Primero, quiero aclarar que los caminos del amor no tienen fin. Cada día debemos crecer en amor, porque es imposible, repito, es imposible amar a Dios si no amo a los demás, ya que este es tan profundo que rebasa todos los límites humanos. No podríamos expresar en toda la vida ese amor que Dios tuvo por nosotros, ya que las experiencias y el conocimiento es manifestado cada día en nuestra propia existencia a través del amor, porque el que no ama, tristemente, no ha conocido a Dios. He traído solamente los tres aspectos del amor que debemos tener como base para iniciar una carrera que no terminará en la tierra, porque este amor solo podrá ser alcanzado en su plenitud total cuando seamos glorificados y les llevamos a Jesús en los cielos por toda la eternidad. Sin embargo, hemos puesto un gran edificio con solo tres ladrillos cuya altura es incomprensible. Los demás ladrillos los pondremos lentamente según vayamos creciendo y el Espíritu Santo nos vaya enseñando a obedecer en los caminos del amor. Y quiero tomar algunas palabras que usé en esta enseñanza. Amortiguador es un resorte o mecanismo que se usa en los vehículos o en otras máquinas y que sirve para compensar o disminuir el efecto del choque entre dos cosas toscas. Amortiguador. El amor amortigua los roces personales. Metamorfosis. Se llama metamorfosis a un proceso biológico en el cual un animal se desarrolla en su nacimiento hasta alcanzar madurez experimentando cambios estructurales y fisiológicos como por ejemplo el gusano que se convierte en mariposa. No solo hay cambio de tamaños y un aumento de número de células sino que hay cambios de diferentes células y cuando hablamos de metamorfosis espiritual hablamos de un cambio lento en nuestra forma de ser de vivir y de amar. Dones. En la teología cristiana se entiende por don la gracia divina o gracia santificante. Es un favor o algo gratuito que Dios te concede para ayudarte y cumplir los mandamientos para salvarte o para ser santo. O también para expresar de una forma unilateral un amor inmerecido que Dios va a poner en tu vida. Y santificación. La santificación simplemente significa hacernos santos. Es un proceso mediante el cual en la vida cristiana vamos cambiando y mejorando. Nos vamos haciendo cada día mejor que el otro día. Es importante que comprendamos que lentamente tenemos que santificarnos o hacernos santos. Y regeneración es el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo en su naturaleza inherente pecaminosa mediante un cambio lento y paulatino que va viniendo en la fe y en el vivir conforme a la voluntad de Dios. Se extiende en todos los aspectos de la naturaleza y carácter del hombre liberándose lentamente de su vida carnal y renovándose. Pero dice la palabra que Dios muestra su amor con nosotros que maravilloso esto ¿verdad? Cuando éramos pecadores mediante Cristo Jesús en nosotros nos vamos perfeccionando. Así que hermanos no pongamos límites al amor amemos aún aquellos que nos caen gordo. está clara las tres etapas del amor ¿verdad? Bueno pues ni modo ya que las tres etapas del amor están claras nos toca a nosotros tratar de vivirlo imponerlo por obra actuar de acuerdo a los parámetros bíblicos porque aunque el amor no figura como una doctrina en el sentido teológico si es el fundamento de toda la doctrina porque como dijo el apóstol Pablo ¿de qué me vale hablar lenguas humanas y angelicales y hacer milagros y tener todo el conocimiento de la doctrina? ¿de qué me vale hablar lenguas humanas y angelicales y hacer milagros y tener todo el conocimiento? si no tengo amor tristemente no soy nada el amor es la base la fortaleza el escudo y la bandera de la vida cristiana Dios nos ayude cualquier pregunta o sugerencia puede hacer contacto con mi correo mariofumero arroba josmail.com y también puede encontrar todas estas conferencias en mi página web www.contralapostasia.com o también en youtube buscando mariofumero no 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 no